A la vista del gráfico semanal de los títulos de Telefónica, se podría decir que en teoría el precio debería continuar rebotando en las próximas sesiones semanas hacia la zona de resistencia ante soporte que presentan el rango de precios comprendido entre los 10,23 euros, hueco bajista semanal, y la zona de los 10,35, línea clavicular de la vigente formación en cabeza y hombro semanal. Y luego ya veremos qué es lo que nos quiere decir el precio. De hecho, se podría decir que la formación de implicaciones bajistas sigue ahí, intacta, y un rebote hacia los niveles de resistencia antes mencionados para coger carrerilla a la baja sería un escenario que no se puede descartar. Pero por la misma y donde mejor se observa es en el IBEX 35, donde existe la posibilidad de que Telefónica, al igual que el IBEX, haya experimentado un simple ABC correctivo, donde los 8.200 puntos del IBEX 35 coincidirían con el final de la onda C de un gran ABC. En este último caso estaríamos hablando del final de las caídas y de una clara recuperación de los precios de cara al medio plazo. A día de hoy los dos escenarios son probables y nadie tira la bola de cristal para poder afirmar en qué escenario nos encontramos. Será el precio, con el paso del tiempo, el que nos dirá qué es lo que quiere hacer. Mientras tanto, lo normal es que como mínimo Telefónica intente dirigirse hacia la zona de resistencia de los 10,20, 10,35 euros.